¿Qué es el tema de la adopción? Y cuando cumple 18 los echás a la calle y si no tenés nada. ¿A dónde va esa gente? ¿A dónde van esos pibes y esas pibas? Esas pibas que, aparte, no es que no hay gente que no se... Hay un montón de gente que quiera adoptar. Hay un montón de gente que quiere realmente darle una oportunidad a esos pibes y a esas pibas. Y tenés un montón de trabas burocráticas, los cuales no te dejan. No te dejan llegar a, por lo menos, salvarlo. Digo, salvarlo en el modo de alguien que esté al lado tuyo, porque capaz que esos pibes y esas pibas lo único que necesitan es alguien que se preocupe. Digo, alguien que es lo que hablamos también con mis compañeras. Alguien que te escuche. Que se preocupe. Alguien que te pregunte si hiciste la tarea. Simplemente es alguien que te pregunte, a ver, o que te mire la carpeta o algo. Alguien que se preocupe por vos. Digo, el sistema no lo está haciendo, nadie lo está haciendo. Y es la sociedad que estamos dejando. Digo, ya nadie se preocupa por nada o cada uno se preocupa por lo suyo. Lo que pasa es que, a ver, te lo problematizo más. Tenés a, no sé, la fiesta de la confluencia como un símbolo también de la mirada que puede haber de esta sociedad que consume y vive muy bien, que forma parte de la partidocracia. Tal vez como la única mirada hacia esos sectores con mayor orfandad. O sea, está bien, no tenés ley de salud mental. No. La falopa está haciendo estrago en el oeste con la juventud cada vez más de infante. Pero te traigo a babasónicos gratis. Sí. No sé si... Sí, sí, sí. Sí, eso como que vamos tapando con... Yo no sé si vos alguna vez has... O incursionados. Digo, por los millones de pesos que sale de una estructura... Pero digo, vos alguna vez intentaste o algo de llevar a alguien a internarse voluntariamente. No. Es imposible conseguir un lugar. Digo, o sea... Alguien que dice quiero parar esto... Alguien que te dice... No, no podés. No podés porque no hay un lugar. O sea, tenés un montón de lugares. Ahora, no hay alguien que... Y si no, tenés que garpar. Que tampoco están acá en Neuquén. Hoy acá en Neuquén que sale cien y pico de... Cien mil y pico de pesos. Por mes. Por mes. Bueno, ¿cuántos pibes y pibas podés salvar desde... Desde una organización social o de... Nosotros... Y no es que no se hagan contenciones, ¿eh? Ahora, yo siempre digo... O sea, con nuestros pibes y nuestras pibas, digo... Uno los tiene que mantener ocupados. Ahora, ¿cuánto tiempo más los podés mantener ocupados, digo? A vos te cae un chico o un chico que estás acompañando, una chica... Se quiere... ¿Internar? ¿Internar? No hay lugares públicos. Y el que hay, te sale... Te hace esperar dos semanas. O sea, con lo difícil que es tomar la decisión de internarte, ¿eh? Digo, de aceptar... Dos semanas y tenés la guita, ¿no? Dos semanas, sí. Sí, sí. Y después los centros privados, digo... Público no hay nada. Público no hay nada. O sea, hay un sistema de adicciones que realmente no funciona, que solamente se juntan para sacarse la foto y demás. Así, como no hay centro de adicciones, tampoco hay centro de prevención de violencia de género. Digo que también las hacen las organizaciones sociales. Pero es algo que nos preocupa un montón, que no tenés un... Y tampoco hay un proyecto de adicciones de los cuales se pueda recuperar nuestros pibes y nuestras pibas. Es algo terrible. Y la verdad que son cada vez más, lamentablemente. Y cada vez más chicos. Que eso es lo más preocupante. Cada vez más chicos, cada vez más pibes. Y eso es terrible. Y que una... Te lo digo porque es a nivel país, o sea, esto que no hay una ley de salud mental. Pero en una provincia donde realmente podés... Sí, con la guita que hay. Con la guita que hay. O sea, a ver, chabón, alquilás oficinas que estén... O sea, alquilar una oficina, ¿cuánto más te va a llevar capacitar a psicólogos sociales? Las organizaciones sociales, como la CCC, como el MTE, o sea, laburan, hacen, tienen los CAC y demás. Ahora, no es suficiente. No es suficiente. Y aparte de esto, ¿qué? Tan estigmatizados que estamos las organizaciones sociales. Sin embargo, las organizaciones sociales, te peleamos contra las adicciones porque tenemos CAC, te peleamos contra la violencia de género, te damos de comer, te ayudamos en la escuela. O sea, pero sin embargo, los malos o los quilomberos somos las organizaciones sociales. Sí, los que cortan, los que le cagan la vida al laburante que va a trabajar. Ahora, yo te puedo asegurar que las casas de nuestras compañeras se las hacemos nosotros desde las organizaciones sociales. El ayudarle al pibe con la escuela para que rinda y para que siga estudiando, lo hacemos las organizaciones sociales. Te damos un taller gratis de guitarra, somos las organizaciones sociales. Digo, porque un gobierno municipal, nacional, lo que vos quieras, no lo puede hacer. No lo puede implementar. O sea, porque hay una falta de interés o porque ellos lo pueden pagar. Nuestros pibes y nuestras pegas no lo pueden pagar. Y creo que ese se está marcando cada vez más esto que te decía yo, los que están sobre la mesa y los que están abajo de la mesa. Es que, ¿cómo se hace? Te daban una tarjeta para que vos vayas a cobrar, ellos tenían un montón de tarjetas, vos cobrabas, pero le tenías que dar la plata a ellos. Se descubre que eran más de 50 millones de pesos. 200 millones, dicen. 200 millones, 50 millones que en un mes sería un mes. Bueno, pero en total son 200 millones de pesos que fueron a un agujero negro, no se sabe dónde están. Que nadie se sabe dónde está, que nadie se sabe dónde... Me mareé mucho, no entendí nada. ¿Cómo es el tema? Vos fíjate que ahí también estábamos apuntadas a las organizaciones sociales. Claro. O sea, digo, estamos como en el blanco de todo. Todo lo malo viene ahí. Claro. La verdad que nosotros tampoco no entendíamos mucho cómo venía siendo esto. Porque ahí desplazaron gente. Desplazaron gente, cambiaron gente, en el medio muchas renuncias. Digo, acá el MPN siempre, o por lo menos cuando vivís en el barrio, sabés lo sucio que están o que te piden una fotocopia de NI que de repente aparecés cobrando algo que ni he enterado que estabas. Digo, la impunidad de llegar a sus punteros políticos y demás. Digo, que cuando estás en el barrio lo ves y lo ves. Y ya, que aparte te acostumbrás a ver esas cosas, ¿viste? Que es lo que yo te decía ahora, cada cuatro años aparecen los políticos en el barrio. Con esto nosotros, la verdad que gente que realmente no sabía que estaba cobrando y que la cargan a un sistema y que entra por un programa de 10.000 y que después le acreditaban 40.000 en realidad porque la firmita la tenían ellos y nos siguen apuntando a las organizaciones sociales. O sea, yo te hago entrar a vos, me das tu fotocopia del DNI y te pongo 10.000 pesos todos los meses. El primer mes ponían 10.000 pesos y ya el segundo mes ponían 40, vos seguías cobrando 10, pero... ¿Y quién retiraba esos 40? Ah, no se sabe. O sea, con total impunidad, eh, digo, porque... Así llegabas a 200 millones de pesos hasta ahora lo que se sabe. Pues la verdad que... ¿Y dónde fue esa guita? ¿Qué se hizo con esa guita? Digo, digo, porque nosotros para cargar a una persona en un programa cuesta un montón, peleas con provincias, o sea, gente que nosotros te demostramos que está con un fondo de desempleo y demás, digo, y ellos con total impunidad... O sea, que eran miles de DNI cargados. Y por lo menos, más de 100, vos fíjate que siempre te dicen que las organizaciones sociales son los planeros. Claro. Nosotros, ponerle con toda la fuerza entre todas las organizaciones sociales, hasta hace dos años atrás, teníamos 6.000 programas. Todas las organizaciones sociales, no solamente, digo... Sí, de las 15 que... Ajá, sí, sí, 15, ponelele. El MPL tenía 19.000. ¿Como qué? ¿Como MPN o a través de...? Como MPN. Como MPN, como punterismo, como los que supuestamente te hacen el laburo social en el barrio. Digo, que ves llegar mercadería en los barrios y nunca la ves distribuirse. Que cuando las organizaciones sociales le pedimos un colchón a desarrollo social, te dicen que no tiene. Sin embargo, vos ves que al puntero le bajaron 10 colchones y que solamente le entregan a su gente si las entregan también. O sea, pasa lo mismo con los bonos de gas. Ves un montón de gente vendiendo los bonos de gas. Digo, y con los que nos cuestan las organizaciones sociales y también se los dijimos. O sea, pero siempre estábamos apuntadas a las organizaciones sociales que éramos los que sacábamos guita, los que hacíamos trampa, los que vendíamos los bonos de gas, los que no entregamos la mercadería. O sea, ya tenían o tienen casi 20.000 planes y los manejan. Por lo menos hasta hace dos años atrás era así. Claro, y salta este escándalo. Salta este quilombo y empiezan a caer un montón de gente. Te lo digo, como organización social que hemos cargado a alguien y nos vienen a decir que ya estaba cobrando. ¿Cómo está cobrando? Si es la primera vez que la persona presenta. No, no, ya venía cobrando hace dos años y la persona ni enteraba que estaba cobrando. O sea, fíjate el nivel de impunidad que puede llegar a ver que alguien que esté cobrando hace dos años no se entere. O sea, y ahí no solamente tiene que ver con el LVP, no se tiene que ver con un problema judicial, de la policía, del banco. O sea, ¿cómo permitís eso? Porque digo, o sea, las tarjetas se implementaron al 100 durante la pandemia. Antes te entregaban cheques. Claro. O sea, no es que hay una parte que estaba... Antes de la pandemia había una parte que tenía tarjetas y otra parte que tenía cheques. O sea, en la pandemia, ¿cómo es eso? Es un escándalo. Pasa, creo que cuando más grande es la mentira, es más fácil creérsela. Claro, porque realmente si se descubriera en la provincia el mecanismo de extorsión y choreo que hay a través del banco, debe haber también alguna manito judicial. Y que aparte que siempre caen los de abajo, o sea, no es que, digo, no caen. Los que caen ahora que son funcionarios o son de segunda línea. Uno es funcionario, dos son trabajadores y trabajadoras de segunda línea. O sea, no sé si tendrán que ver o no, pero digo, no son como la creme de la creme, ¿entendés? Y lo de la ministra, que van a ex-ministra, ¿cómo lo ves eso? ¿Eso le soltaron la mano? ¿Qué sucedió? Creo que la van a juzgar también. Sí, es que no sabés esos quilombos internos que ellos tienen, esos cobros de deuda, no sé, no me gustó lo que hiciste. La verdad que uno de afuera no entiende cómo... Y también esto de después de 60 años haber perdido el poder del MPN, creo que eso fue un terrible... Digo, todo lo que tienen que acomodar. Creo que a muchos en este cobro le han soltado la mano. ¿Te sorprendió eso que pasó? De que ganaron un MPN de otro color, digamos, pero que le ganó. La verdad que nos sorprendió. Creo que ellos mismos se cavaron la fosa igual. O sea, con esto que yo te digo que el que la gente ya estaba cansada también, no sé si... No, 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 no. La verdad que no milité para ninguno de los dos cosas. Pero digo, tiene que ver también creo que con esto de que la gente estaba cansada de los aprietes y de esto, de las estafas, de esto que venía pasando, que vos ves que a los punteros políticos les llevaban un montón de cosas y que realmente no se repartían en el barrio. Digo, todos se pensaban que era... O sea, vos en los barrios vos eras puntero del MPN y yo era como que... ¿Me entendés? Tenías todo el poder y manejabas. Creo que la gente también se cansó de eso, se cansó de que la extorsionen, que aparezcan cada vez que... Y esto de que vos decís, para nosotros nos ponen un montón de pautas para tener un programa social y ellos en las elecciones te cargan a pibitos de 16 años para que cobren un programa. Nosotros tenemos que cargar a pibes mayores de 21 años. Si los cargamos a los 18 años, les tengo que demostrar que están estudiando o haciendo un curso. Digo, y ellos con tal impunidad cargaban a pibitos de 16 años cobrando un programa y vos decís... No entendés mucho... O sea, si no sos del barrio no entendés mucho cómo es la dinámica de que eran los punteros del MPN, se piensa que podían con todo. Y creo que también con esto de 60 años gobernando una ciudad, que verdaderamente no... Si vos ves el centro es hermoso ahora, si vamos para el oeste sigue igual o peor de lo que estaba. Creo que las no políticas públicas, el no llegar a los barrios fue muy grande. Creo que tiene que ver con eso, con el hartazgo de siempre los mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!